Tengo tu cuerpo grabado en mi mente Estoy loco por verte y de nuevo besarte Y aunque sea un secreto, sé que tú eres mía Y yo seré tu dulce agonía, siempre de noche y de día Aun sabiendo que lo quieres, él no te da lo que tú quieres Los dos sabemos que prefieres, mi pasión antes que es tu amor Confiésale, dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate, dile que las ganas no se esconden No, tu cuerpo pide más Tan bonita, tan bonita, lleno de edad Tan bonita, lleno de edad Tan bonita, lleno de edad Tú 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 tan bonita, lleno de edad, lleno de edad, lleno de edad, lleno de edad Pienso en ti, pienso en ti, piensa en mí, yo sé bien cómo hacerte feliz Mami, vamos a hacerlo fácil, deja que te coma enterita, que solo quiero ser tu amante Tú tan bonita, lleno de edad, lleno de edad, lleno de edad Tú tan bonita, lleno de edad, 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 En esta situación, qué es lo que tiene esa nena Confiésale, dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate, dile que las ganas no se esconden Tu cuerpo pide más Tú tan bonita, que no te da 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 Como te mueves, que no te da Loca, loquita, que no te da ¡Sexy girl!